España hombre, hoy vamos a llevarle un plato típico, muy típico, español, no sé de qué región de España, pero español, hoy vamos a hacer unas manitos de cerdos, manitas de cerdos, en cuba patitas de cerdos, lo que quieran decir, para un plato típico español, después ahora llegamos a qué parte España es, recuérdense, no confíen nunca en un chef flaco, y suscríbanse al canal, suscríbanse a mi canal, Chef Ramoncito, muchas recetas, mucho entretenimiento, y mucho party, y mucha fiesta, dale patitas de cerdo, guisadas del Chef Ramoncito, para nuestras manitos, o para nuestras patitas, guisadas, vamos a coger, vamos a utilizar unos trocitos de chorizo español, una cebollita blanca, unos garbanzitos, una pastica de ajo, pastica de tomate, ají cachucha, sal y pimienta, y nuestro delicioso aceite de oliva. Vamos a saltear nuestras patas, vamos a picar nuestras cebollas, vamos a picar todo, vamos a saltear nuestras patas, y vamos a empezar a hacerlo todo, paso a paso. Vamos a utilizar una olla de presión grande, tenemos bastante, vamos a usar una buena olla de presión. Le vamos a añadir aceite de oliva, ya el aceite calentico, vamos a añadir nuestra patita. Vamos a usar una olla de dulce, vamos a usar una olla de presión grande, vamos a usar una olla de presión grande, vamos a usar una olla de presión grande, vamos a añadir nuestro chorizo con nuestra cebolla. y nuestro ají gachito no mucha cantidad de ají gachito el ají gachito es bien fuerte y predomina mucho su sabor ya después de haber echado la pasta de ajo y la pasta de tomate vamos a reír y ya después de salteado todas nuestras sazones junto con la pasta vamos a echar el vino seco vamos a echarle agua hasta ponerlo a nada mira, mira y le vamos a poner presión por unos 45 minutos buena presión 45 minutos vamos a chequearla en 45 minutos y ya después de una hora vamos a revisar nuestra patica de puerco ahí la ven deliciosa blanditas bien blanditas ahí tienen el chorizo que les dejó un sabor espectacular ahí está el hueso afuera miren que belleza ya blanda nuestra pata ya todo sazonado vamos a añadirle nuestro albanzo y vamos a darle unos 5 minuticos a fuego lento para que coja un saborcito un saborcito eso miren que delicioso bueno mis amigos y aquí tenemos nuestras manitos de cerdo o nuestras paticas de cerdo como le decimos en Cuba miren que delicia con garbanzo y chorizo quiero dejarles saber algo en Cuba la comiamos con papa aquí en Miami la hacemos con garbanzo y chorizo me imagino otras regiones del mundo se hagan con garbanzo y chorizo bien deliciosa bien jugositas bien blanditas bien deliciosas se pueden acompañar con un arrocito blanco un arroz con gris unas patatas con lo que ustedes quieran a mi particularmente me las como sola con ese garbanzito y ese chorizo que hay como una fabada me las como solita recuerden suscríbanse a nuestro canal Chef Ramoncito muchas recetas y mucho entretenimiento y como siempre les digo no confíen nunca en un Chef Flaco miren que belleza